Bueno, una cita de valoración es donde se interroga al paciente, ¿cierto? Se ven las expectativas, la queja que tiene el paciente y las expectativas de este respecto a algún procedimiento que quiera realizarse y también se analiza qué se le puede ofrecer desde el punto de vista de un examen minucioso teniendo en cuenta su peso, estatura, comorbidades, todo eso. Bueno, la cita de valoración es una historia clínica que se realiza al paciente donde en primer lugar se tiene una anamnésica, es donde le preguntamos cuál es el motivo de consulta del paciente, la paciente, cuál es su queja, qué es esa parte del cuerpo que quiere mejorar, ¿cierto? Se revisan también los antecedentes que tenga, quirúrgicos, antecedentes de enfermedades, si está tomando algunos medicamentos, se realiza un examen físico minucioso donde se tiene muy en cuenta también el peso, la talla del paciente, ciertos hábitos que tenga, ¿sí? Y obviamente que vamos a hacer un enfoque del área que quiere mejorar, ¿cierto? Ahí vamos a hacer un diagnóstico de qué es lo que tiene y vamos a hacer un plan de tratamiento donde se le puede ofrecer procedimiento y se le va a explicar en qué consiste el procedimiento, tanto también como los riesgos que tiene ese procedimiento, los tiempos de realización, los tiempos de recuperación y el paciente puede realizar en ese momento también todas las preguntas. Obviamente también se explica el valor que tiene el procedimiento. Bueno, la cita de valoración es una parte muy importante porque existen algunas personas que solo están interesadas en cuánto puede costar y resulta que la cita de valoración es donde podemos determinar exactamente qué es lo que el paciente necesita y qué es lo que se le puede ofrecer, ¿sí? Para realizar una cirugía segura y con muy buenos resultados. Bueno, desde la cita de valoración se puede esperar que se tenga un concepto muy claro de qué es lo que requiere el paciente, de qué es lo que se puede ofrecer, de que al paciente le quede muy claro el procedimiento que se va a realizar, los tiempos de duración de la cirugía y de recuperación, ¿cierto? Los costos que ese procedimiento tiene, ¿sí? Así como también los posibles riesgos que pueda tener ese procedimiento.